en este vídeo te voy a mostrar cómo transferir dinero al monero patria directamente desde tu cuenta bancaria en la descripción te estaré dejando la lista de los bancos desde los cuales puedes transferir y el número de cuenta del banco central a la cual vas a transferir para que se haga efectiva esta transferencia para este ejemplo lo va a hacer desde el banco venezuela porque es el banco ahorita más popular ingresas a bebe en línea entras en transferencia transferencia a otros bancos luego aquí va a hacer clic en recarga no registrada selecciona el número de cuenta luego te vas a banco central de venezuela que vas a transferir tipo de instrumento cuenta aquí colocas el número de cuenta del banco central que te dieron ahí el rift que empieza en g colocas el número de rift de la cuenta nombre beneficiario vas a colocar recarga plataforma patria el monto como este es un ejemplo va a transferir solamente los bolívares y voy a usar de autenticación la clave coordenada que es más rápido que recibe mensaje de texto y en la inscripción ponen aquí lo que tú quieras presiona el botón azul transferir verifica que todos los datos estén correcto y le haces clic en el botón de confirmar colocamos aquí la autenticación de la clave coordenada la actualidad de la venezuela prácticas en pantalla que se realizó la transferencia automáticamente yo recibí en mi teléfono un mensaje del sistema patria en el cual se me había acreditado este dinero al monedero al monedero de todas maneras vamos a ingresar a patria para que vean que ya el dinero está ahí en el monedero hace clic en monedero ingresamos en patria hace clic en monedero y ven que aquí ya tengo el dinero de tomar vamos a revisar en ingresos de fondos y ven que hay estas dos transacciones que dicen crédito inmediato la otra que sale y le dice es de vanesco león bolívar y también fue intentando bueno amigos espero que este vídeo ha sido de tu utilidad si te gustó dale me gusta y nos vemos una próxima oportunidad y